Doña Carmen, siéntase dichosa que hubo justicia. Mi mamá hubiese querido lo mismo, pero no fue así. A Betty le mataron, no sé si un hermano, parece que cuenta. Y no investigaron nada y así quedó. Aquí está. Bueno, pues no teníamos una intuición ahí, doña. Carmencita, ¿cómo fue la crianza? ¿De milagros? Ah, la milagro, la historia de ella. Cuando nació, la mamá me dijo que sentía un deseo de un licuado. Entonces yo el licuado lo hice a ella. Fue tomándose el licuado y me dejaron los de parto a ella. Y entonces al final fue, como a las doce de la noche, la mujer se fue para el excusado a la mujer. Y entonces yo estaba orando que saliera con bien la criaturita. Quiero que nos hiciera con bien. Cuando llego yo, yo al excusado, la mujer estaba sentada en el servicio. Y si no llego yo más ligero, se baló yo la bichita, se baló yo. Entonces cuando vine, yo he agarrado yo a la mujer, hasta el calzón le rompía a la mujer yo. Y me he puesto yo sentada abierta ahí, a recibir a mi criaturita. Bueno, ¿qué perdiste? Esta caja niña me ha costado sacrificio. Usted la asistió. Y me nació como que era prematura, cuarto de nutrición. Bueno. Para verla así grandecita me ha costado sacrificio. Ah, bendiciones, mamá Karma, por los sacrificios que ha hecho. Yo seguido con ella para que ella viviera. Si él hubiese una mala nana, mi niña negra ha muerto. Sí, así es. Por eso tiene su recompensa, tiene sus bendiciones también. Pues sí, Dios me bendice a mí. Sí, así es. Por alguna razón que tenga tenido con la gente particular y con mi familia. Es bien bondadosa, mamá Karma. Yo como si me hubiera una necesidad, si puedo, suplo la necesidad. Y si no puedo, me quedo con aquello que por favor no lo hice. Mamá Karma es bien buena. ¿Desde entonces le costó a usted pues? Sí, le costó. ¿Usted la crió y todo? Yo la crié y todo, la bichita. Me la dio como que era prematura. Porque se salió con cuarto de nutrición. Así, bichita, bichita. Y decirle que era tan chiquitilla que le ponía el diaper. Le daba cuatro dobleces al diaper. Y todavía le quedaba flojo. Yo agarraba así, así la muñequita, mi bebé. Con la mano, así. Ay, no pego a la joven. ¿Te habéis dicho que este es mi sacrificio? Ay, sí, pero... Y... Entonces yo el primer de ella, ¿cuánto cuesta en los hijos 6? Fíjese de que la vez pasada medio platicamos y... Creo que no lo dijo en el video, pero... Mencionó que... Cómo la había criado, hasta qué habían comido. Cuéntenle a la gente qué es lo que les daba de comida. El huevo, ¿cómo? Eso, para acordarle. Ay, yo cuando yo no tenía los lugares de cocinarles. Comía, se agarraba un huevo cada uno y comían así, con tortillas así, empulladito, el huevito. Crudo, huevo crudo, les he dado yo a mis hijos. Huevo crudo. Dice, pregúntele quién es la mamá de Milagro, dice Betijota. La mamá de Milagro se llama Julia. Dicen que vive en Soyapango, pero a ver. ¿Desde entonces le quedó usted, pues? Sí, tiernita, de maternidad, de maternidad me costó mi niña. Mamá de Milagro. Ahí no ha habido crianza de madre, yo ya he sido mamá para ella. Fíjense que... Entonces, soy más mamá yo, no es madre que el que cría. Bueno, se llama huevo tibio, dice salvadoreña 503. Por eso yo le puse milagro. Pero no es huevo tibio. Soy, por un milagro, huevo engendrado del diente de la mujer. Porque insisto, porque mi hijo me dijo, porque yo le dije, Mira mamá, me presta la julita, llévate la puerta, mucho cuidado, pues, le dije yo. Cuando llegaron ellos de acá, de allí. Entonces, cuando él me dijo, mira mamá, me dijo, ya la julita ella es mía. Mentira, dijo ella. Entonces, entonces, mi hijo le dijo, diga la verdad que ella es mía. Y ya que fuimos, me dijo, a la presión del rinconcito en Apopa, me dijo. Braya. Entonces, yo apunté la fecha, desde el día que mi hijo la pecó con ella. Y con la misma fecha, que yo apunté con la fecha, nació la hijita. ¿Y por qué no sancochaban el huevo, dice? Nació como que era prematura. ¿Por qué no sancochaba el huevo, dice la chivota? Dice el huevo, porque yo el día en la calle, el día yo no tenía lugar de ir a la casa a cocinarles. Y nunca le hizo daño el huevo crudo a ellos. Todos ellos comían huevo crudo, todos mis hijos. Los huevos, así puñaditos. Y tocaban, ahí está una salida todo. Huevo, no es tibio, es crudo crudo. Si serían embarazadas del chipote que me mataron, el chipote me costó de escribir también, porque yo era aquí en Ciudad Delgado y yo daba, 10 días para arriba y 10 días para abajo. Entonces yo me iba al mercado, mi pueblo ha sido buena. Yo me iba al mercado, Ciudad Delgado, a pedirle, miren, me han matado gallinas. ¿Y para qué? Es que vi que mi mamá, desde uno, acá típico y comen tripa. Entonces yo agarraba el poco de tripa, ahora el poco de tripa, porque me acuerdo bien de los delotes locos. Hacía así los días con el tribo, así ve, la cava y le hacía la sopita. Uno me regalaba la sal, uno me regalaba la suel tomate y así ve, otro me regalaba para las tortillas. Llegándolo de 7 meses y mi niño se me vino, porque mi niño era ese pillo, carlín. Y así que a mí sigo yo, con pobreza, el embarazo, el padre de perra, que es todo. Pero mi niño nació. Y cuando nació, nació un niño normal, porque el día de ahí me lo dieron. Llegó cortito. Y cuando nació, nació un niño normal, porque el padre de perra, que es el padre de perra, que es el padre de perra, que es el padre de perra. Ahí está, pues doña Carmen los ha creado con gran sacrificio. Pero yo creo que a mí sigo yo, con un sacrificio. Dice Betty J. Doña Carmen, con que los filipinos se comen los huevos con pollitos muertos, los comen para energía con sus parejas, dice. Esa es la vaca de mis señores. Ven, 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 ven. Y mire, y así. ¡Ay, pues bien! Aprendían el repollo tierno y termito del último de abajo, de la gente que le quitaba así. Y hacía eso. Otro día y aterrábano, yo aterrábano. Y yo aterrábano, ella lo pico. Y yo conmela vasco. Yo no comía. Y el bichito pidiendo que me comía una barriguita. Y a pesar de que no lo comía, pero mejor te lo hacía el niño porque el niño, ni el niño mejor te lo dio. Porque el niño salió normal. Y un gordito salió el bobozo. Y pesadito. Porque el día que salió el piso, al menos diario, y los tíos lo dejan. Y el niño, al menos lo dejaron. Porque tuvo peso normal, tuvo.